Solo con el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, cuando yo te la amí Oye que bonita rola A la Marielita de Chinchín Concoa Para ti Camagini Neres Para Luis Ivovani ¿Cómo se llama tu esposa Pau? A dele Pau Bienvenido, mucho en la voz Para su Pau ¿Qué, qué, qué, qué? Estamos en La Rosadera El Guasón Puro Santa Cruz de abajo en el escopo San Jodín de Astaneo 2023 Mi niña Zuri ¿Qué, qué, 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 qué tienes, cabrón? ¡Míralo! Solo con el cielo ¡El chugue de la santa! Recuerdo tu corazón Para mi Jodín de Marianita Tenías alas para volar Tenías alas para soñar En la sala del C.P. Si estás en la sintonía, pago Sorrera ¡Pruya! Cuatro, qué, 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 qué. Corazón bandido, corazón serrano Todo el amor donde se ha ido, se ha perdido ¿Dónde estará? Corazón bandido, corazón serrano No tengo falsas para olvidar Nuestro amor, corazón bandido, corazón serrano Ahora voy, ahora voy, ahora voy Gaby de la esquipaida ¿Dónde está Hugo de la O? ¿Dónde está Hugo de la O? Ya se escapó ¿Voy por un pitufo o aquí le dieron el pitufo? Para Maris Martínez Dígate corazón de Grisalmi, Dígale Lady Encima de mi braza Síbale Ahí está viniendo el guincho y su amor, el caras Ay La banda de la pantera Es pinche cara Papuero Chivo, se la pasa el guincho Todo va a ver el cielo dejando tu corazón Hay amor Todo el amor perdido Dime dónde estarás Dime dónde estarás Pero qué bonita rola, Maris Martínez Maris Martínez Maris Martínez Maris Martínez Chico Cicito Que compone la parquita El sabote Mañan atención Pueblo Chivo, no púlgalo Maginazo Maginazo Amor Andino Para Maris Martínez El Cibonet Corazón Cerrado ¿Qué dijo? Solo comer El cielo Maribel 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 Menor WSM Ay Maribel Todo el amor Maribel Calabón Solo con la voz Se procesarse Perrón Dime dónde estarás El amor De Mirina Chivier El Chocorro Sonserrado Siguiendo la huella Del Machín Linares Y dar Nuestro amor Corazón Grandino Corazón La podás copiar Cualquier güey Pero el Beto La toca más chingón Aunque es gay Corazón Para Berito Y el Oscar Dígalo Cholondrina Para el guincho El sabor El cara Ay pinche guincho Se le están poniendo El cara Bueno Pantera Ahí va Maquin Linares Oye como dices Para papá Mira como suena Estamos en la gozadera La gozadera El amor perdido Corazón 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 Andino Corazón Serrano Solo con él El cielo triste Recuerdo mucho Tu corazón Corazón Andino Corazón Serrano Tenía salas Para volar Y soñar Corazón 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 Serrano Al famoso Leo Que no sonido De piscamón El maldito Leo Diablo Y no Corazón Corazón Serrano No tengo fuerzas Para olvidar Nuestro amor Corazón No tengo fuerzas Todo el amor perdido Dime dónde estará En la piel tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Suri, mi niño Suri Amor al niño La gozadera La gozadera Corazón cerrado Solo con él El cielo triste Te recuerdo mucho tu corazón Corazón andino Corazón serrano Para mi ciudad Y soñar Corazón andino Ahora voy Ahora voy Espérame Corazón andino Cuéntale, cuéntale Gaby De Nesquipaya Y que tu calor, tu calor no Me traigo el corazón Corazón andino Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Me amarás, te amarás Y los dos y los dos Recordaré Amor andino Amor serrano Chulas Chulas Bueno vamos a ver Somos los Corazón Música Vamos a aprovechar Ese tema Que viene a continuación Es una de las chulas Para Guicho La voz Que se la quiere pulir A mi canal ¿Qué ha pasado Caraz? Ya lo le ves Más alcohol Por favor Échame la mano Vámonos con un martindazo Para dedicarnos De una manera muy esencial A todos los que han vivido Y han bailado Ese tema Con todos nosotros Lo hemos tocado Muchas veces Pero ha sido Una de las Ciboneras de Coraza Y como no Si está bien sabrosa Para mi dejada Micaela Merino Vamos a bailar Eso es Afrosón Vámonos con el martindazo Ya llegó la roberta Martindazo 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 Aquí está En las chicas Imaginar Y los Atlas Hey mi body Hey mi body Martindazo Madre martindazo Martindazo Santay San Diego Rondón Vigalón Daniel Martindazo Reconando a Yuri Martindazo En los videos del Simoneiro de los mil cuatro ¡Qué maravilla! ¡Five by tomorrow, it's my love! ¡Anda más grave y grave, falta sin videos! ¡Vamos para la Polerca! ¡América, Karina, la mami! ¡Con esto y las demás! ¡La Polerca! ¡Un abrazo! ¡Tú estás drogado! ¡Eh, mi life! ¡Para mi carnalito, Miguel! ¡Mira qué pinche matilazo! ¡Y los padres de San Marino! ¡Y los dos madres, Fabián Coño, sin mucho la voz! ¡El Rampo de la 16! ¡Dení Flores! ¡Au! ¡La Morena de Cocuina! ¡Fizcoco el Bello! ¡Fizcoco el Bello! ¡Anda más, Oscar! ¡Anda más, Oscar! ¡El Chocorron Cibonero, mamá! ¡El Chocorron Cibonero! ¡Cibonero! ¡Para mi niño Cristian Benítez! ¡Chacón lo que hace! ¡Grámalos, grámalos para que vean lo que hace! ¡La señora va a decir no más, esto es lo hicimos no más! ¡Galas! ¡Fuicho la voz! ¡Y el más guapo, cabrón! ¡Espérate, Paldote, no viene, pero tú también, güey! ¡Cialo! ¡Eh! ¡Ellí va! ¡Otro cachito, venga! ¡Tambones! 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 ¡Es la sala de aplicar los tropeones, mi compadre! ¡El más cibonero! ¡El más salsero! ¡De la cabina cibonera! ¡A huevo! ¡Gomoncito Reyes! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Avísame! ¡Naomi, Everentaria, Paola, El Burro, Ana, Chagana, Bainey, Allison! ¡Eh! ¡Ah! ¡No voy a ir al vivir! ¡Ah! ¡Para Raúl y Cristian Benítez! ¡Mi niño Susi! ¡Tondoncito! ¡Ok! ¡Ripayros y Tairos! ¡Para Pamina Pao! ¡A la esposa del famoso Wich, a la voz! ¡Bueno, si venía de la chan! ¡En España, sin guapos! ¡Solido! ¡Vin y J! ¡La segunda voz de Píncipe Juanito! ¡Ay, va qué sabor, mamá, eh! ¡Para Pamina Pao! ¡Qué bonito iPhone! Sí, bueno, no te olvides De los mismos símbolos de ansiasis Aquí con el iPhone, pero también con el román Pinto Coca Y la prima La que saca las fotografías Bien perrones ¡Perronas! Hay que dar a la Yulia Voliendo la cadera En los hombros ¡Este pirano! ¡Perros y perros! ¡Perros y perros! ¡Sonido Sanchiri! ¡Alehuacán! ¡Agarito J.B! ¡Sonido Sanchiri! ¡Alehuacán! ¡Alehuacán! ¡Sonido! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 La sintonía de la gozadera 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 La gozadera La sintonía de 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 la gozadera La chibonera La sintonía de la gozadera 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 La sintonía de la gozadera